Para el plato principal hemos elegido el bonito, el bonito que también, después de la merluza, a mí es el pescado que más me gusta. ¿Por qué? Porque tiene temporada, la temporada es muy corta, es un bonito que es de aquí y tiene una grasa especial. Es para mí un manjar. Estoy deseando que llegue la temporada de bonito y no me canso de comerlo. Además, una de las primeras recetas que hice fue una ensalada de bonito y le tengo un cariño especial a este pescado. Nosotros lo que hacemos para la receta que vamos a presentar, primero va ligeramente ahumada. Este bonito tiene una capa de grasa especial y le aporta una jugosidad, por eso lo ahumamos, así se equilibra la grasa. Es un poco, recordamos a los países nórdicos que ahuman sus pescados, ¿no? Pues nos dimos cuenta que quedaba muy bien. Luego lo que hacemos es untarlo con un mojo. El mojo es un puré que lo que hacemos es, antes de hacerlo a la plancha, se unta con este mojo. Mojo es un puré a base de cebolla pochada, de frutos secos y en este caso con flores de lirio. El lirio lo que va a hacer es aportarle un aroma increíble y además va a saber un poco a la flor de lirio, ¿no? Se unta y se hace a la plancha. Solemos intentar no quitar la piel del bonito porque muchas veces yo recomiendo para que haga la capa de grasa que hay entre el bonito y la piel quede ahí y luego se quita. Este plato va a ir acompañado de rubárbol. Rubárbol lo que hace es, por un lado, le va a aportar acidez y por otro lado, como hacemos una especie de confitura, también dulzor. Nadie se lo espera porque son dos ingredientes que nadie se espera mezclarlos y es un descubrimiento que ha tenido también muchísima aceptación. Es un plato muy curioso del cual estamos muy orgullosos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.